Pero ahora sí nos metemos al tema bullying, tema Santa Fe, escuela privada, y hay un caso realmente extremo, la tenemos a la mamá de una de las chicas, no nombramos el colegio, no nombramos a la chica y no nombramos tampoco ni a la madre. ¿Para qué? Para que justamente si hay una decisión que tomar, no tenga por lo menos este medio, no infiera en alguna de las decisiones que se puedan tomar. Señora, gracias por atendernos, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por escucharme. Bueno, cuéntenos la historia de su hija, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, mi hija es una adolescente de 16 años, donde hace un mes viene sufriendo bullying dentro de la institución, lo cual, gracias a Dios, ella logra manifestarse con nosotros, que somos su familia, y es donde nosotros empezamos a actuar, a hablar a la institución, a comentar todo lo que está pasando dentro de la institución, porque mi hija sufría agresiones verbales, físicas, y lamentablemente le han sacado fotos, las cuales el fin todavía no sabemos, como el año pasado también pasó dentro del mismo curso, es craches con fotos con un adolescente. Fuimos todos por la parte como correspondía, hablar a la institución, nos decían que iban a hablar con los adolescentes, pasó una semana, la misma agresión seguía, entonces me dirijo al Ministerio de Educación, en la parte, en el segundo piso, en la parte donde se encuentran los supervisores de las escuelas privadas, y hago dos descargos, dos denuncias, de los cuales en mano me atiende la supervisora de los colegios privados, me habla, me dice que iba a tomar cartel en el asunto, y de los cuales también lamentablemente este grupo de adolescentes se involucra con mi niña de siete años y medio, donde dentro del baño la agreden y la sacan sin dejar de hacer sus necesidades. Primaria y secundaria lamentablemente comparten el mismo baño, por eso es donde mi hija también de siete años y medio se encuentra afectada. Yo hago el descargo nuevamente y la denuncia en el Ministerio de Educación, me dijeron que iban a seguir tomando cartel en el asunto, de los cuales jamás hicieron nada, porque mi hija durante toda esa semana recibió agresiones, mi hija mayor, la de 16 años. ¿Por dónde empieza esto, señora? ¿Por qué le empiezan a atacar a su hija? ¿Se sabe? Lamentablemente no lo entendemos y no lo sabemos, porque mi hija es una adolescente que nunca tuvo problema con nadie, un adolescente que jamás te va a agredir, ni verbalmente, ni físicamente, porque no forma parte de los valores que nosotros como familia enseñamos, porque elegimos nuestra escuela religiosa, porque vamos por el camino de lo que es la religión y el respeto y los valores y la empatía hacia nuestro prójimo. Y la verdad no entiendo cuál es el problema de las adolescentes hacia mi hija, la verdad no lo entendemos. Él dijo que el año pasado hubo un caso similar, por lo que entiendo con otra compañera, o con otra chica de otro curso, ¿y cuál fue el desenlace de eso? El año pasado, una de las adolescentes del grupo que conforma hoy en día, que le hacen burina a mi hija, esa misma adolescente participó también de escraches de fotos hacia otro adolescente. Bueno, entonces este año es mi hija, el año pasado fue otro adolescente. ¿Y qué pasó con ese caso? Nada, 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 absolutamente nada. Porque el ir y hablar, y presentarte como corresponde, adelante dentro de las autoridades, hacer todo como corresponde, parece que a la institución no le sirve, el ir todo por la vía legal parece que la institución no le sirve, porque yo fui, fuimos a hablar como papá, fuimos a hablar y decir, esto yo tengo miedo que a mi hija le pase algo, de hecho, todos los días, yo espero a mi hija en la puerta del colegio, porque tengo miedo que le hagan algo. Se lo transmití a las autoridades. O sea, para ellos fue nada. El día lunes tuvimos una entrevista de una hora y media, donde la psicopedagoga del colegio se jactó de decirme, conseguíte un psicólogo para tu hija para que le dé herramientas para que se defienda. Y, pero, a ver, le dé herramientas para que se defienda. Ahora... Claro, entonces yo le dije, vos, sí, puede ser que mi hija, por la forma de ser, de que jamás, jamás, va a actuar en contra de nadie. Entonces, si vos eso, decís que mi hija necesita un psicólogo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué mi hija necesita un psicólogo para defenderse? Entonces, ¿cómo familia qué le tenemos que decir? ¿Qué tipo de agresiones, más allá de la exposición, sabemos hoy por hoy que los chicos están muy expuestos con las redes sociales, temas de imágenes y demás, pero ayer terminaron en la comisaría ustedes. Sí, ayer retiro a mi hija de primaria, como quedan dentro de la misma manzana, yo dejo mi vehículo, donde siempre está, espero a que mi hija salga, porque, te vuelvo a repetir, tengo miedo a que le hagan algo. Bueno, 6.20, finalmente sale secundario, el turno de mi hija, donde veo que los compañeros salían, y mi hija no, de los cuales empiezo a observar las cargas, las caras, y los saludos de los amigos de mi hija, y no eran de agrado, porque tenían cara de miedo, y me hacían señas como, quedate tranquila. Cuando yo me doy cuenta de que mi hija no estaba saliendo, y digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Entonces se acerca, y me dicen, el nombre de mi hija está en dirección, ¿qué pasó? Entonces me dirijo a la institución, entro, mi hija estaba en el directorio, con los dos directivos, y la adolescente que la había agredido. Cuando yo abro la puerta del directorio, mi hija estaba con los pelos, todo revoltoso, colorada, llorando, entonces le pregunto, ¿qué pasó? me dice, tal persona, me pegó, ¿qué? Estaban en la hora de lengua, y la adolescente, le pega a mi hija, en la hora de lengua, donde los alumnos, lograron separarla, le empezó a agarrar de los pelos y a patadas, donde los alumnos, se dirigieron, a llamar a los directivos, o algún personal, adulto, porque la profesora de lengua, dentro del curso, no había hecho nada. Qué locura. Entonces, en el mismo momento donde el director, me quiere echar dentro de la oficina, y le dije que no, que yo no me iba a moverme ahí, que yo a mi hija jamás la iba a dejar sola, menos, mucho menos en esas condiciones. Bueno, se llevaron a la otra menor, a otro costado de la institución, cuando yo le dije, esto yo se lo había avisado, esto iba a pasar, hasta dónde querían llegar, y lograron esto, esperaron, esperaron, y terminó, en esto donde yo, hace tiempo les dije que iba a pasar. Déjenme... Mi hija terminó dañada. Déjenme entender, ¿a su hija la agredieron entre varios, o fue una sola compañera? Del grupo de... Son cuatro adolescentes que le hacen bullying, y fue una que reaccionó de esa manera ayer. Dentro de Laura y delante de la profesora. Sí, sí. Que hay que esperar en un recreo, en una clase de educación física, ¿no? Por eso mismo, no, es que de hecho, cuando yo me dirijo a hablar con la profesora de educación física, no estaba al tanto de nada, porque yo le dije que no la iba a llevar, porque no la iba a exponer, más a mi hija, a alguna situación de violencia. Porque yo llevaba a mi hija al horario de gimnasia, y me quedaba toda la hora en el vehículo, esperando a que mi hija saliera, en la puerta del gimnasio. El tema que entiendo, 16 años, cuarto año, ¿no? Tercer año. Tercer año, bueno. Se vienen los viajes, se viene después el viaje de Bariloche de Quinto, se vienen las recepciones, se vienen un montón de cuestiones en dos años más. ¿Usted qué va a hacer? No, ¿sabe qué, señor? Señor, lamentablemente, hoy mi hija no puede asistir al colegio. Hoy mi hija tiene que cambiarse de institución y dejar a todos sus amigos y compañeros y retirarse. Y lamentablemente, también tengo que retirar a mi hija de siete años y medio, porque como comparten baños a la institución, mi hija también menor queda expuesta a que sigan actuando contra ella. Entonces, hoy yo tengo que salir a buscar un colegio para mi hija y cambiarlo automáticamente. con todo lo que esto, lo que esto, por supuesto, psicológicamente contrae. Entonces, es lamentable. Es lamentable y es triste porque que una escuela religiosa actúe de esta manera, que no actúe ante las necesidades de los alumnos, porque hoy, hoy es mi hija, pero el año que viene, esto se enfría con las vacaciones, pero el año que viene, ¿quién va a ser? ¿Otra adolescente? ¿Otra adolescente? ¿Qué van a esperar? ¿Que ocurra algo peor? ¿Porque ellos son unos inoperantes? ¿Porque ellos no practican la religión que supuestamente están enseñando? ¿Hoy no va a ir más? ¿Hoy tomaron la decisión de no ir más? No, porque ayer, una de la mañana, recién pudimos llegar a mi casa, porque a todo esto, padres de este grupo de adolescentes se jactaron de amenazarme de querer pegarme dentro de la institución. ¿De querer pegarle? A mí. ¿Los padres? Sí, por defender a mi hija. Entonces, una de la mañana, yo llegué a mi casa después de toda la tarde de estar en la comisaría. Tuvimos que ir al médico policial y de ahí nos trasladaron a la comisaría. Una de la mañana llegué con mi hija. Entonces hoy yo tengo que concentrarme en el trabajo. está bien, hoy ustedes fue un día diferente, ¿no? Pero queda todavía un mes de cursado. ¿Qué van a hacer? ¿No va a ir más su hija al colegio? Es que yo no puedo exponerla más a mi hija. Por eso la decisión es que no vaya más. Que no vaya más. Yo tengo que salir a buscar un colegio ya y explicar esta situación. No, que queda materia todavía por rendir y demás. Sí. Usted imagina ese decisión yendo yendo todos los días a hablar a hacer todo como corresponde en el ministerio y sucedió esto. ¿Por qué no hicieron algo? Si yo les había avisado de todo lo que mi hija venía sufriendo y de las agresiones verbales y azotadas en la puerta en la cara a mi hija que usa anteojo y si la lastimaban ¿Quién le devuelve la salud física a mi hija? Porque ya lo emocional y psicológico está totalmente dañado. Ahora nuestro trabajo como familia es seguir apoyando psicológicamente a nuestra hija. Y otro trabajo más es tratar psicológicamente ahora a nuestra hija de siete años y medio y explicarle por qué tiene que dejar a sus amigos. ¡Qué barba! ¡Qué barba! Es una locura. Y no puedo entender que el colegio permita que se vayan o no traten de retenerlos o traten de buscar una solución. Porque con el diálogo siempre hay solución. Con el diálogo. Ahora que se tomen de golpes dos alumnos y puede pasar son adolescentes y demás y vos decís bueno pero que los padres porque ahí está el gran problema. Sí. Que no lleguen a una solución a través del diálogo es lo más grave de todo. Y que el colegio diga no vos pasás vos no pasás vos te quedás fuera vos te quedás adentro en vez de contener más allá de que quien tenga la culpa escuchamos una campana muchos me dicen pongamos la otra campana están abiertos los micrófonos para todas las campanas que quieran. Pero más allá de todo eso hablamos de contener a una adolescente que fue agredida delante de una profesora Sí. Chicos tomemos dimensión del grado de violencia que hay en la sociedad en la calle y se trasladan en el colegio y en este caso a los alumnos realmente una locura. Señora sé que terminaron muy tarde está puesta la el compromiso muchos me piden que 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 demos el nombre del colegio no lo vamos a dar porque realmente podemos perjudicar aún más a esta a su hija a su niña así que es por eso que tomamos la decisión de no nombrar el colegio pero gracias por atenderme tan temprano sé que han tenido pocas horas de sueño y esperemos que lleguen a una solución y que no tomen la decisión de por lo menos abandonar la escuela y que con el diálogo lleguen todos a una solución ¿sí? Bueno muchísimas gracias a vos por escucharme muchas gracias y pido a Dios y a la Virgen que esto cambie pero más allá de lo que uno ha pasado si no es por las adolescentes que estamos formando para el día de mañana que que por favor escuchemos a nuestros hijos porque hoy es una mala palabra mañana es un empujón y después no sabemos cómo sigue entonces por favor que escuchemos a nuestros hijos que ellos y más en la adolescencia que estamos pasando hoy muchísimas gracias por por atenderme muchas gracias gracias por atendernos usted a nosotros muchas gracias hasta luego gracias hasta luego gracias